Daros cuenta que en el capítulo que promulgó el ministro, y decía que a partir de esa fecha, es decir, la primera fecha es al año 9795, y por tanto, este año que vi, que cumpliré yo, que tenía hace 20 años de traición, pues, estamos enplazados todos para este día. Gracias por estar aquí, gracias por dar gracias a Dios, y vamos a hacerlo, dando gracias por un Padre Nuestro.